¿Qué es la curva epidémica? Existirá el riesgo de que a partir de los casos existentes de los últimos 14 días, por eso le damos tanto énfasis a estas personas infectadas en los últimos 14 días, hubiera más eventos de transmisión y propagación. Entonces, esta buena noticia de disminución, una disminución de tres cuartas partes prácticamente en la magnitud de esta epidemia, debemos tomarla en dos sentidos por lo menos, con mucha cautela. El primer sentido como un signo muy alentador del éxito que tiene México y que es atribuible desde mi punto de vista a la sociedad mexicana, porque quien aplanó la curva fue la sociedad mexicana, fue cada una de las personas que voluntariamente, de una manera organizada, solidaria, decidieron quedarse en casa y decidieron no contagiarse ni contagiar a otros. Entonces, creo que eso es digno de reconocimiento, de aprecio, de agradecimiento y de admiración. Pero no debe interpretarse como una señal de que podemos anticipadamente suspender las medidas. Si suspendemos las medidas de manera anticipada, lo que vamos a tener es un rebrote, vamos a tener un repunte nuevo de la epidemia. Por eso he dicho una y otra vez, sí y sólo sí, nos mantenemos con estas intervenciones hasta un momento razonable en donde la cantidad de contagios se puede manejar de una manera semejante a la fase 1. Noten ustedes que si dividimos la curva epidémica en dos, es como verla con un espejo. Lo que ocurrió al inicio fue de subida, lo que ocurre después es de bajada y los eventos de baja transmisión aquí en la fase 1 pueden ser comparables con los eventos de baja transmisión en la salida. Pero eso se tiene que hacer de una manera muy organizada. Eventualmente tenemos que hacer lo que llamamos desconfinamiento, la liberación de las actividades. No se puede mantener perpetuamente una sociedad en este estado de limitación de su movilidad en el espacio público, no se puede. En una economía como la mexicana, en una sociedad que tiene al 50 por ciento de las personas viviendo al día, si nos mantenemos de esta manera empezamos a causar graves y grandes daños a las personas, a su bienestar. Entonces, en todo momento, cada momento, cada día, cada minuto del manejo de esta epidemia, desde la planeación, el 3 de enero, cuando empezó, tenemos estos dos elementos por considerar. Vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Entonces, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico una semana, dos semanas, tres semanas, seis semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que fue la primera en tener la epidemia. Y lo vamos a hacer, ya lo estoy haciendo en este momento, dejando en claro, si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Bairacruz, si usted vive en Yucatán, sepa que, entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado, todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades, igual que ocurrirá en varias otras. La curva no se puede dibujar a nivel nacional, por eso es que no presentamos curvas nacionales. Y los propios matemáticos nos lo recomendaron, como epidemiólogos lo sabemos, porque en realidad, si pensáramos en la curva de todo el país, que si hubiera una posible curva nacional, está compuesta de curvas pequeñitas, medianas y grandes al interior, que son de las distintas localidades. Gracias por ver el video.